La presenciadora es para ti, la empresa Arasco, ¿sí, señor? Muy buenas tardes, con Dios, ya hemos tenido la unidad. Lo he dicho preparado ahora para esta vez, hasta el coche. ¿No se me comiste? No se me comiste. ¿No se me comiste? Todo listo, hoy es declarado. ¿No se me comiste? No se me comiste. ¿No se me comiste? Tenemos todo listo hoy. 5-4-3, secretario de Vocesa, José Ricardo Toruca. ¿Está saludándonos? ¡Sí! Venga, vamos, japonés. Saludando toda la buena señora, nos está viendo. ¡No se me comiste! La gente se puede anunciar ahí, ¡no es de abajo! ¡Oye, no es de nuevo! ¡Nos vemos el nuestro programa! Bueno, sí, señor, comenzamos a llegar los niveles de audio. Hola, aquí en todo el día. ¿No me hagan si se está en el mundo? De nueva cuenta, regresamos a esta bella. Gracias, con este de la familia. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento. ¡Vamos, comencemos a checar los deberes para que salga a todo lo que tenemos hoy en ese mismo momento! No, 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 no. Mi canción no es para llorar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está el número de estrellas en la agenda de Guadalajara Que ya está de bañoso ahí en la cabina Bueno, se te ayude a casi todos listos Así es que hoy, los pacientes han prestado sus sales y con supuesto, eso, eso Solo vienen aquí los controles de botanita para que salga toda la margarita con este hermoso problema Sí señor, señor Ya estamos blámonos, damas y caballeros ya checando los últimos, los últimos detalles Por supuesto, saludamos a Domingo y con